Y a don Darío Hueta. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Ah, tú sabes que es un placer. Hoy, ¿qué nos vas a hacer, maestro de la magia? Bueno, voy a hacer una cosa complicada. Un pincho, ¿eh? Un pincho. Un pincho. Ese amor uno. Mira, ese es aquí. Es un pincho, pincho, ¿eh? Pero es un pincho, pincho, ¿vale? Bueno. Bien. Entonces, se trata de lo siguiente. Mira, tengo aquí una serie de bandos. Yo te digo una cosa. Podéis verlo en YouTube. Hay un montón de magos que se han clavado el pincho en la mano. Sí. Porque es difícil. Y hay otros vídeos en YouTube que se han clavado otra serie de cosas y no son pinchos. Si hoy me pasa a mí, pues habrá un vídeo más de algún mago que se clava la mano. Y además en la tele. Exactamente, ¿vale? Más audiencia. Que se lo clave. Entonces, tengo aquí unos vasos. Yo me daré la vuelta. Vale. Tengo aquí unos vasos para cubrir. Hay que cubrir los tres, ¿vale? Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Poner el pincho en la posición que quieras tú. Aquí, aquí o aquí. Donde tú quieras. Y los tapas. Y yo te voy a hacer el culpable de esto. No, no. Y yo intentaré adivinar dónde está. Y si me sale bien. Y si no, pues ya me iré a urgencias. Bueno, no pasa nada. ¿Vale? Se va a cuidar por el público. Tú déjalo donde quieras. Ahí, perdóname, Darío. Hay gente en el público, sobre todo la chica que está por ahí detrás, que se llama Andrea. Sí. Que ha dicho, ha hecho un gesto como, qué dolor ya suelo de pensarlo. Vale. O lo pones tú, si no se fía, que lo ponga quien quiera. No, yo vale. Andrea, no eres de que te claven muchas cosas, ¿no? Ah, pues se ríe usted. ¿A qué estaba pensando en este momento? ¿Quieres salir y verlo con nosotros? No quieres salir, ¿no? Muy bien. ¿Qué melena más larga tienes? Fantástico. Vale, pues yo me giro, tú lo pones donde quieras y tapas, ¿vale? Venga, va, vamos allá. Yo me giro, ¿eh? Yo estoy aquí tapado, no veo nada. Lo tapo, ¿eh? Lo tapo y le doy, y lo puedo mover a mi gusto. Como quieras. Bueno, para no... ¿Seguro? Sí, sí, y tápalos. Bueno, para ir... Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Así les parece bien? Vale, vale. ¿Seguro? Vale. ¿Ya está? Yo qué sé. Bueno. Que luego voy a ser yo el culpable. Bueno, va, sí, tírale. ¿Ya está? Sí. Tengo un 33% de posibilidades, ¿vale? Mira, yo lo que quiero que veas es, por arriba, tú ves algo... No, no, no se ve nada. Sinceramente. Absolutamente. Mira, mira, mira a ver si atrás luz se ve algo. ¿No? No. No se ve nada, ¿vale? Porque si se viera sería la tontería. Porque yo lo voy a hacer con la intuición. ¿Vale? Déjame un poquito de espacio para que yo vaya. Entonces... A ver, una cosa, Darío, antes de nada. Yo lo he visto también en este vídeo y se hacen daño. Sí, sí, sí. No, escúchame una cosa. O sea, yo lo he visto en este vídeo que lo han hecho mejor, porque lo han hecho... Pon la mano, del espectador, así. Digo, sí, del presentador, así. Pero, a ver, a ver, espérate. No, tranquilo. Qué bonita esta selección. La temporada que viene, lógicamente, pues... Ahí no. ¿Me has...? Te has... Un momento. Tota, quieto, quieto, quieto. Escuche, es que yo estaba mirando ahora mismo a Bea, que está ahí, que está guapísima. También un aplauso para Bea, por favor, que está ahí. Y hecho así... Mira... No, no, no. Espérate, ¿eh? Bonita, bonita. Escúchame, escúchame, hace una cosa. Esta es la tú que quieres. Júntalos o cámbialos de lugar o cual quieras tú. Júntalos un poquito. Que no estén muy alejados. En serio, esto. Hágalo usted, que yo soy el mejor de la vida. Yo me he girado. Júntalos un poco o cámbialos de sitio. A mí me da igual, ¿eh? Que me la juegue yo en directo, ¿verdad? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Seguro, ¿eh? Vale. Atención. Lo hago yo, va. Lo hago yo, lo hago yo. ¡No, no, no! ¡Lo hago yo, no! Sí, sí. ¿O no? Bueno, pues déjame entonces. Que yo me tengo concentrado. Va, déjame. Va, yo si quieres te ayudo, ¿eh? A ver. La madre que me parió. Ah, pues sí que estaba aquí, estaba ahí, ¿eh? A ver. Gracias.